Eso es completamente opuesto a lo que necesitamos hacer en emprendimiento, que es equivocarnos lo más rápido posible. ¿Para qué? Para aprender lo más rápido posible. Y de esa manera que mi solución se adapte para ese problema que yo estoy identificando, yo logre realmente llevarlo a un mercado. Pensando de forma más sistémica, no esto como un solo momento, sino varios momentos, y actuando de forma emprendedora para superar las barreras que hay ahí. Superar las barreras ahí no es eliminar las barreras. Las barreras van a seguir existiendo. No es atravesar las rendijas por donde se puede pasar en las barreras, para llegar a una etapa real de escalamiento. Entonces, esa linealidad del emprendimiento que está ahí requiere que nosotros, digamos, pensemos que no solo es, ah, mi idea y la lanza, sino es, ah, bueno, voy a ir rápido a equivocarme con la gente. Y puedo y pudiera dividir esto en tres grandes fases. Comprender el problema que me estoy enfrentando, crear la solución que creo es más idónea, y después lograr el impacto. Pero para lograr el impacto tengo que prepararme, para ir a ese impacto, y también identificar las condiciones que no vienen de mi idea, sino vienen del mercado. Y que se van a oponer a mi idea, se van a enfrentar a mi idea, para superar barreras que nos permitan cambiar las realidades. ¿Sí? Crear solución. Entonces, de ahí un poco romper la linealidad. Esto no es un proceso lineal. Es un proceso de lo que llaman los programadores iterativos. Es decir, es un loop continuo, iteración continua. Siempre estoy equivocándome, validando, mejorándolo, dándole, equivocándole, imaginándole, mejorándole, mejorándole, mejorándole. Y si me canso, bueno, no soy emprendedor. El emprendedor tiene algo que tiene que ser algo para superar esas barreras, que es terco, bastante terco. Porque va a tener que trabajar bastante. No solo lo que hacen los demás trabajadores, sino va a tener que pensar sobre su equipo y ver más horas para dedicarle a superar esas barreras. Entonces, los proyectos los pudiéramos ver en el emprendimiento como en distintas etapas de desarrollo. Esas etapas de desarrollo, digamos que son muy crueles desde el punto de vista financiero. Y esta es una mirada financiera para los emprendimientos. Y está más pensado, ¿no? Para los emprendimientos sociales, sino vamos a asistir a cualquier emprendimiento normal. Y la primera etapa que se supera es lo que llaman los autores el Valle de la Muerte. Y literalmente así de tétrico. Valle de la Muerte. Fíjense que nombre tan cruel. Entonces, el Valle de la Muerte no es, sino todo el momento en donde yo estoy transitando con mi idea, con mi organización, con mi equipo pequeño, con mi primer proyecto. Y todavía yo no puedo pagar los costos que me demanda desarrollar mi idea. Y vamos a poner un ejemplo. Un carrito de chicha. Y el carrito de chicha me costó hacerlo en 500 dólares, construirlo. Y comprar la materia prima para yo operar mensualmente y vender 500 chichas, me cuesta tanto, 100 dólares más. Y la chicha la puedo vender a un dólar. Ok. ¿Cuántas chichas necesito vender? Tantas chichas. ¿Para qué? Para yo pagar los costos de la persona que maneja la chicha y del carrito y del mantenimiento. Y cuando logro pagar todos esos costos, decimos los emprendedores que estamos, es una jerga en inglés, break even, que llegamos tabla. Estamos tabla. Y ahí no es que recuperaste la inversión que hiciste inicialmente. Ahí simplemente los ingresos que estás recibiendo ya pagan la estructura de costos. Y después viene un crecimiento. La serie A, la serie B, la serie C. Bueno, hay una etapa de crecimiento más expansivo. Hay una etapa luego de maduración. Y ahí entra el capital, lo que llaman capital de riesgo. Ahí es donde obviamente es más fácil recibir inversión. Porque es muy difícil que alguien te quiera invertir, al menos que tengas una muy buena idea y un muy buen discurso y un equipo que pueda llevar adelante esa idea durante la etapa del Valle de la Muerte. Porque dices, bueno, pero ¿cómo vas a sobrevivir? No sé, es muy incierto. Y las etapas más fuertes de inversión vienen a partir de esta etapa, del break even en adelante. Bueno, ahí hay varias formas de financiar. En esas etapas, vemos lo mismo, pero aquí estaría el break even, ¿no? En el momento donde sale el Valle de la Muerte. Y bueno, explorar, validar, construir, que son momentos para desarrollar cualquier proyecto. Y tipo de forma que pudiera educar financiamiento. Normalmente, en la jerga se llama los Friends, Family and Foods, ¿no? Que es los amigos, la familia y los que no tienen mucha idea, pero tienen capital que lo podríamos simplificar como food, ¿no? Como gente que está dispuesta a arriesgarse fácilmente. Y esas tres personas son las que al principio te ayudan para tu salir adelante, ¿no? En tu proyecto. Entonces, vamos a sembrar aquí algunas cualidades que todos necesitan desarrollar. Primero, pensar como un sistema. Nos han enseñado siempre a pensar como un, como un, de una forma lineal. Como decimos de la falsa lineal, como mencionamos antes. ¿Qué significa eso? Tiempo, pasado, presente y futuro. Yo voy a desarrollar A, llego a B y síntesis C. Una forma estructurada que no permite entender la complejidad de algunos problemas que no se comportan de forma lineal. Sino que se comportan de forma sistémica. Y les voy a presentar tres ejemplos de bases de datos. Pero también son redes y formas de organización. Entonces, la base de datos centralizada. Una base de datos descentralizada. Y una base de datos distribuida. Y ahí vamos a poner ejemplos con cosas que nosotros usemos. Me imagino que aquí alguno lea algún medio de información. Pero cuando van a un medio, digamos, Efecto Cocuyo. Claro, medio digital. Y se meten. Todos están accediendo a la información que está en el portal de Efecto Cocuyo. Estos son ustedes. Los usuarios. Y este es el portal. Pero si vamos a un marketplace, vamos a pensar mercado libre. O vamos a pensar, sí, una estructura que se comporte. Vamos a usar ese ejemplo de mercado libre. Cuando ustedes entran o cuando entran en Amazon. Lo que hay, sí, es una base de datos central que es la de Amazon. Pero hay múltiples tiendas. Por eso es un marketplace. Que tiene disponibilidad de inventarios diferentes. Y esas tiendas son las que venden en distintas geografías con distintos tiempos en vivo a la gente. Entonces es un sistema que funciona centralizado con una estructura descentralizada por tiendas. Y la última estructura que vamos a ver es distribuida. Si han escuchado del Bitcoin y del Blockchain. Todo el mundo habla de lo distribuido, de la base de datos distribuida. Pero véanlo ustedes con WhatsApp. Al final, si en WhatsApp tiene una base de datos centralizada, ustedes se comunican ahí de forma distribuida. Yo me conecto con mi amigo. Todos hablamos. Es otra plataforma que pudiera verse como distribuida. Cada quien pone contenido. Está un poco conectado en una red. Realmente el Bitcoin es la primera red social dedicada al tema económico que es 100% distribuida. Pensar como un sistema. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué tipo de red me estoy enfrentando? ¿A quiénes quiero llegar? ¿Cómo voy a establecer esa red? ¿Y cómo voy a estructurar mi sistema para integrar? Si viéramos la industria musical como un sistema y no como un formato lineal, fíjense que lo que tenemos aquí es un mapa donde todas las relaciones son relaciones que hay entre distintos actores de la industria musical. Y el tamaño del círculo representa la importancia que tiene ese actor por el número de relaciones que maneja con los demás actores. Entonces, sí, las disqueras son importantes, pero hoy los artistas son más importantes. Porque el internet le permite al artista pasar por encima de la disquera y poner su publicación en YouTube directo. Y también los consumidores que están aquí arriba son muy importantes porque si no hubiera consumidores de internet que están pagando por aplicaciones móviles para pagar los derechos de un artista. No hubiera un artista y no hubiera industria. Entonces, de esta manera sistémicamente podemos entender cómo por lo menos meternos a jugar un juego de emprendimiento con la industria musical, por ejemplo. Y entonces, en esas redes vamos a tener que encontrar siempre a lo que llaman los early adopters, que son las personas, vamos a llamarlos los usuarios tempranos, que adoptan temprano la herramienta. Entonces, sí, yo vi que está toda esta gente, yo lancé mi herramienta y primero se va a meter un agente, tus amigos, los más innovadores, pero al final hay un primer número de usuarios que dice, oye, yo voy a avaliar si esta herramienta me gusta. Entonces, entró en TikTok y yo, bueno, sí me gusta el video, pero no me fastidia tanto si este tipo contenía a mí. Entonces, se salió. Pero hay unos que le encantó y empezaron a tener TikTok y dicen, no, me encanta, vamos para el círculo. Y después que pasan esta brecha, ya empieza una senda de crecimiento hasta que se logra una mayoría del mercado o una mayoría de la población en la que le están llegando. Entonces, siempre es muy importante en emprendimiento preguntarme, ¿quiénes son las personas que van a ser mis primeros usuarios? Y luego actuar como un emprendedor. Y puse simplemente esta gráfica, ¿no? Una gráfica que tiene dos valores. En el eje Y, retorno. ¿De qué? Dinero, valor, creado. Y en el eje X, inversión. ¿En qué? Tiempo y dinero. Pero principalmente tiempo. ¿Cuánto tiempo me toma a mí hacer esto? Y cuando estamos creando productos, lo que pensamos es que no podemos hacer el producto EFE. El producto en donde tengo demasiado tiempo que voy a invertir, pero yo no sé si esto me ha dado un retorno, no me ha dado un retorno rápido, porque voy a quebrar y me voy a cansar. Y quizás hay un dilema donde hay dos productos, el A y el B, que son productos iguales. Es un producto, entonces, bueno, el A me requiere este, que me va a dar este ingreso y el B también. Pero cuando vemos la inversión de tiempo, yo invierto mucho más en el B que en el A. Entonces primero hago el A, para ver si después hago el B. Y obviamente todos quisiéramos llegar a ese factor X, que es un producto donde invierto poco tiempo y mira, todo el mundo lo quiere. Y entonces invertí poco esfuerzo y me trae un ingreso increíble. Pero de lo que se trata, más los números que tenemos aquí, es identificar un primer producto que tenga una inversión de tiempo justa y un retorno de valor justo, para lo que tú estás poniendo en esfuerzo, y después un segundo producto que tiene más esfuerzo y más retorno. Y normalmente la competitividad de los mercados está en este cuadrante, donde hay mucha inversión y también un retorno importante, pero obviamente y competencia. Entonces, ahí sí quisiéramos imaginar ese desarrollo de productos a la hora de yo proponerme un reto de emprendimiento. Y sobre todo pensar que estoy desarrollando soluciones que no son para mí, son para un usuario final. Entonces volvemos a la pirámide de Maslow, que es esa seguridad fisiológica, el sentirse parte de una comunidad, la autoestima, la actualización profesional y la superoperación. Pero lo vemos desde el punto de vista de diseño, cuando estamos preparando esta solución, vamos a poner este curso, por ejemplo, que yo estoy dándole. Yo no puedo hacer que el curso sea nada más una capa funcional, y que sea nada más algo confiable, y que sea nada más algo usable. Yo quiero hacer que sea un poco de todo. Lo que ustedes ven realmente en el curso, que en este caso no lo hemos tenido por la interacción hacia o baja, pero sea realmente agradable y permita que se llegue con la información a algo que a ustedes les sirva para impactar en su propia vida. Entonces pensamos en las emociones. Cuando estamos haciendo el diseño, yo saco esto de la película de la Inside Out, no sé si la vieron en su momento, pero bueno, hay distintos elementos, los de Disney son fantásticos con el sistema de las emociones. Hay distintos elementos que se conjugan para hacer emociones, y cuando yo estoy desarrollando, por ejemplo, este curso, yo puedo sentir que ustedes al final del primer módulo dijeron autoaborrecimiento, o recibiendo, dijeron, bueno, ya va, que es esto, es prejuicio, no entiendo nada, o se sintieron ansiedad, dijeron, que es esto, demasiada información, tal, o bueno, qué sorpresa, no tenía ni idea. O sea, varios pudieron pasearse por distintos sentimientos. Entonces, lo que no queremos es que tengan rabia y después molestia, evidentemente, ni generen, yo con otro profesor, pero al final, pensar en las emociones es importante para pensar en que estoy entregándole a la persona que gozo. Entonces, bueno, esta es la última parte de este abrebocas, también queremos abrir unas preguntas y respuestas de 10 minutos, voy a poner otra lámina por aquí, para dejarla aquí, este tema quizás, el de la falacia lineal, que es el más fuerte, y abrimos entonces el derecho a palabra 10 minutos para pasar a la última parte del módulo, que es una parte práctica donde se va a derivar también en una asignación. No sé si Carlos, ¿estás por ahí? A la moderación. Sí, aquí estoy. Bueno, chicos, de esta parte del módulo que pueden decir... ...